Para que el recuerdo de todos permanezca en nosotros y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante hace 25 años. Y para que nuestros muertos no mueran dos veces, una por la bomba y otra por el olvido y la indiferencia, encenderemos una vela y colocaremos una rosa en memoria de cada uno de los fallecidos. Gracias por ver el video.